Música Viernes 9 de marzo de 2018, 28 grados la temperatura en Capital Departamental. Bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inormédica. Por tu salud, lo mejor. Aproximadamente 100 personas marcharon por Avenida Lecuadera en la noche de este pasado jueves con motivo del Día Internacional de la Mujer. Mujeres nacionalistas realizaron una actividad por el Día Internacional de la Mujer en la Departamental y homenajearon a la senadora Patricia Ayala. El Área Técnico Racial del Ministerio del Interior realizó un taller para policías comunitarios sobre dos leyes. Música El plenario intersindical del PIT-CNT leyó una proclama. Hoy conmemoramos 107 años del asesinato a manos de la patronal a las 123 compañeras y 22 compañeros de estiles que reivindicaban la jornada de 10 horas y mejores condiciones de trabajo. En 1975 la ONU institucionalizó el Día Internacional de la Mujer en conmemoración de la lucha de la mujer por la igualdad con el hombre. Convocamos a todas y todos los trabajadores remuneradas y no remuneradas a unirse, a redoblar la lucha en pos de la igualdad de derechos y oportunidades. No podemos negar los avances logrados en estos últimos años, pero lamentablemente los mismos no se han visto reflejados en los espacios de jerarquía y de decisión de nuestra sociedad. Como trabajadoras exigimos el reconocimiento de nuestra militancia, entrega y compromiso por cada una de las reivindicaciones de nuestra clase. No somos mujeres trabajadoras para ocuparnos de los problemas solamente de las mujeres. Somos trabajadoras organizadas con conciencia de clase y por tanto nos convoca cada uno de los problemas de nuestra lucha. Desde los consejos de salario hemos reducido las desigualdades. Desde los convenios colectivos hemos logrado la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Construimos cláusulas desde donde se protege a las víctimas de violencia doméstica. Trabajamos para que existan protocolos ante todo tipo de acoso y exista y no exista ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral. En ese sentido, en la última ronda de negociación colectiva avanzamos. Es nuestro plan de acción para la próxima ronda 2018, la más grande de la historia de nuestro país, en que todos los convenios colectivos tengan incluidas cláusulas que garanticen la igualdad de género. Valoramos como un gran logro la aprobación de la ley de violencia integral a fines de 2017, aunque tenemos claro que si no se destinan recursos humanos y financieros, todo el esfuerzo quedará limitado simplemente a buenas intenciones. Este año nos plantea un gran desafío como trabajadores. En el mes de mayo tendremos nuestro decimotercer congreso. En el mismo plantearemos como Secretaría de Género, Equidad, Diversidad, la imperiosa necesidad de discutir la participación de las compañeras mujeres en los diferentes cargos de dirección. Cambiamos de tema. La agrupación del diputado doctor Silvio Ríos, lista 2010, reanudó sus actividades. Para este año, Luis del Valle, secretario de Ríos, consideró sobre el trabajo político previsto. Si bien nosotros habíamos pensado que el mes de enero iba a ser un mes de receso y parte de febrero con carnaval incluido, este año tuvo sus particularidades tanto a nivel político como social. Por lo tanto, de hecho, continuamos en la actividad, pero formalmente comenzamos las reuniones habituales de la dirección departamental de la 2010 y del conjunto de compañeros que militamos en la agrupación. Y bueno, llevamos ya la segunda reunión de esta semana con el objetivo fundamentalmente de definir las principales tareas que tenemos por delante en este año 2018, que pasan por ser el último año donde van a haber instancias presupuestales, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, con aumento del gasto, y donde además van a haber un conjunto de situaciones que se van a dar en el país, para definir todas las situaciones que estamos viviendo alrededor del torno de la movilización del agro, comienzan los consejos de salarios, pero además a nivel político vamos a tener, nosotros los Frente Amplistas, durante este año la discusión programática, es decir, para llegar a fin de año al Congreso del Frente Amplio con el nuevo programa que será sometido a la ciudadanía en el año electoral de 2019. Y también el otro hecho importante, tan importante como la definición programática, que es la definición de los compañeros que van a ser precandidatos en la interna del 2019 a las elecciones presidenciales. Por lo tanto, estamos conversando, estamos definiendo temas, y la idea central es, naturalmente, fortalecer a la agrupación, aportar al Frente Amplio, y continuar trabajando en los ámbitos donde tenemos representación. En el caso del compañero Silvio Ríos, que es diputado de la 20.10, pero diputado del Frente Libre Sereña y de todo el Frente Amplio. Y en el caso de todos los ediles, en la Junta Departamental, donde también hay tareas importantes a definir, frente a un gobierno departamental, que es el cual nosotros nos declaramos en la oposición más definida. Y bueno, esas son, en líneas generales, las tareas que tenemos por delante. Y estamos preparando la participación de una delegación numerosa de compañeros para la Asamblea Nacional de la Alianza Progresista, que es el grupo referente que tenemos a nivel nacional, que se va a realizar el próximo sábado 17. Hasta el 20 de marzo hay tiempo para inscribirse a los cursos de portugués, italiano y francés, en el Centro de Lenguas Extranjeras de Artigas, que ahora tiene una nueva coordinadora. A partir de ayer, soy la nueva coordinadora del Centro de Lenguas. Sobre las inscripciones, ya están abiertas, ya se están inscribiendo. Las clases comenzarían el 21 de marzo, por lo tanto, hasta el 21 recibimos las inscripciones. Los cursos tienen una duración de tres años, hay tres lenguas, italiano, francés y portugués. Dos veces por semana, hora y media cada clase. ¿Cuál es el cupo, digamos? ¿Y esto es gratuito? Es gratuito, pertenece a secundaria. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Qué condiciones hay para el curso? Para inscribirse deben ser alumnos de ciclo básico y primero de bachillerato, de secundaria y de UTO. ¿Actualmente dónde está funcionando el Centro de Lenguas? En este local, en calle 33, 170, por información, teléfono 477-320-17. Por los números del año pasado, ¿qué cantidad de alumnos se estima que pueden llegar aquí? Mira, todavía están las inscripciones, pero nos alegra el interés de este año. Se están inscribiendo y realmente todavía no tenemos un número claro. ¿Cuentan con una buena infraestructura para recibir a todos los alumnos? Sí, muy buena, muy buena infraestructura. ¿Hasta cuándo inscriben y cuándo comenzarían los cursos? Incribimos hasta el 20 y el 21 comenzarían los cursos. En la información de interés social, la Dirección de Arquitectura de la Intendencia de Artigas, a través de la Oficina de Catastro, cita a la señora Magda Victoria Martínez de los Santos a presentarse en dicha oficina por asunto de su interés. En tanto, en otro comunicado, la Oficina de INEFOP, en la Intendencia, solicita a todas las personas que han concurrido en las últimas semanas a inscribirse para participar de cursos, tengan el bien de concurrir nuevamente a reiterar su inscripción. Ella obedece a la pérdida de información por motivos ajenos al equipo administrativo en esta Secretaría. En otra información, y muy importante, eligen representantes municipales para el inicio del proceso de calificación a censos y presupuestaciones. La Administración del Intendente Pablo Karam convoca elección de funcionarios para conformar la Junta Calificadora en representación de los funcionarios. De acuerdo al resultado de la votación, será electo un representante por los funcionarios en carácter de titular y dos en carácter de suplentes. Además de cumplir con otro de sus compromisos asumidos, ante la ciudadanía tiende a un postergado reclamo de los trabajadores de todo el Departamento de Artigas. Esta instancia que es clave para iniciar el proceso de presupuestación de funcionarios contratados y para los ascensos, lo que se concretará tras la decisión del Intendente de cumplir con el anhelo de cientos de municipales. La elección se realizará el próximo lunes 12 de marzo y los funcionarios deberán elegir entre los postulantes para esta actividad. En Artigas se vota en el hall de la Intendencia y en el interior, en las sedes de los municipios de Bella Unión. Esto será, nos acotan la información, el lunes 19, cuando se realice, no será este próximo lunes, sino el otro, cuando se realice entonces esta elección. En Instante retornamos con más información. Mujeres nacionalistas realizaron una actividad por el Día Internacional de la Mujer este pasado jueves en la Departamental Nacionalista. Allí homenajearon a la senadora y ex intendente Patricia Ayala. Este hecho molestó a dirigentes nacionalistas, entre estos al ex intendente Julio Silveira, quien señaló que Ayala no es un ejemplo a seguir para los blancos. Primero que nada, tengo que dejar absolutamente en claro que las manifestaciones que he hecho, las he hecho a título absolutamente personal y con el mayor de los respetos hacia todas las personas. Hacia mis compañeras que organizaron el evento y hacia la senadora Ayala, con la cual personalmente no tengo nada, ni al contrario, es una persona con la que tengo una buena relación personal y que compartimos también tareas en el Senado de la República cuando a mí me toca actuar. Pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista ciudadano blanco, yo rechacé y rechazo enfáticamente el hecho de que se haya incluido a la senadora Ayala en un homenaje que el Partido Nacional y su más alto nivel de decisión en Artigas le realiza a la senadora Ayala. Yo no me siento representado ni participo de la idea de que la senadora Ayala sea para los blancos de Artigas un ejemplo a seguir en cuanto a lo que son las reivindicaciones en materia de derechos de las mujeres, de su inserción y de su lugar en la sociedad porque yo no creo que la senadora Ayala... ¿Qué motivos? Primero, el acto se hizo en una casa partidaria donde la finalidad es estrictamente trabajar en política y hacer política en función de la pertenencia a nuestro partido, por lo tanto, nada de lo que se haga por las autoridades de nuestro partido y en la casa de nuestro partido puede estar desconectado de lo que es la acción y la actividad política y porque yo no considero a la senadora Ayala un estandarte, una banderada de los derechos de las mujeres ni de las capacidades de las mujeres artigenses. La nómina era secreta por lo tanto, se sabría recién en el acto en sí lo cual yo considero, lo digo al pasar un error de organización porque bueno, porque no todos tienen por qué adherirse ciegamente a un reconocimiento que si fuera a la mujer artiguense bueno, sería a la mujer artiguense pero era a la mujer artiguense personalizada en determinadas figuras por lo tanto, esas figuras fueron la imagen de lo que nuestro partido considera que está bien para reivindicar la condición de la mujer y es frente a eso que yo reacciono y digo allí habían personas que seguramente me representan absolutamente y representan los ideales y el pensamiento de mi partido pero había por lo menos una persona que no nos representa para nada no solo políticamente no solo políticamente porque cuando se dice sí, pero había gente del frente sí, pero cuya actividad no está vinculada y no es en función de su pertenencia y de su militancia en un partido político la señora Ayala si alguna virtud alguien le puede reconocer es en función de su trabajo partidario político la señora Ayala es adversaria visceral del partido nacional y toda su acción en la vida como mujer como política seguramente no como profesional lo dejo perfectamente claro pero todo lo demás que ella ha hecho en la vida lo ha hecho en función de contrariar aquellos principios que para nosotros son fundamentales en otro orden la inseguridad en la ciudad preocupa a los comerciantes Alejo Clapenbach propietario de un almacén ubicado en calle Misiones explicó que un hombre intentó entrar a su comercio por segunda vez esta semana la otra noche entraron pero no recuerdo bien que día si fue día lunes y trataron de reiterar el ingreso pero ahí no tuvo suerte el muchacho porque me levanté en la madrugada gracias a los equipos de seguridad y bueno no pude agarrarlo pero por lo menos no entró a romper nada ni a robar nada en este momento esos incrementos de seguridad lo ayudaron ahora si en este momento si tenemos la imagen no se si puede ser difundida o no pero tenemos la imagen y ya se sabe quien es esto acá se complica día a día ya cuantos robos tuvo aquí en su comercio bueno la suma total son mas o menos 9 robos ingresos fueron 5 como como se sigue trabajando luego de esto ha pensado en algún momento en cerrar el comercio si en algún momento se pensó si cerrar el comercio pero bueno hay gente que trabaja y que depende del comercio así que hay que seguir esa persona que se va a ver en los videos saben si es de Artigas o es de algún otro lugar todavía no no fuimos a como es a la policía está en investigación con el tema ese de las imágenes en un primer momento habían arrombado una puerta de madera y hoy tienen que instalar una puerta mucho más costosa y que le va a demandar un gasto importante si en el momento se está instalando un portón de hierro y que demanda un gasto que no era no era previsto pero bueno va a quedar así usted ha constatado si hay patrullaje durante la noche aquí en los alrededores del barrio si la patrulla pasa la patrulla pasa durante la noche pasa cuantas veces no sé pero yo me he dispuesto a levantarme dos o tres veces por la noche y en esa vez que me levanté fue que lo encontré al muchacho este que quería entrar preocupa la inseguridad en el departamento que era un departamento tranquilo preocupa si el herrero para hacerme la puerta a mi me demoró 15 días en agarrar el trabajo porque todos los herreros están sobrepasados de trabajo de puertas de hierro y rejas de hierro nueve estudiantes del interior del departamento se alojarán en el hogar femenino estudiantil esta semana se realizó una reunión de apertura del centro a los padres de las mismas aún quedan lugares en el hogar estamos realizando una reunión en el marco del proceso de concreción de la apertura del hogar estudiantil reapertura del hogar estudiantil de digamos el hogar femenino en este momento estamos reunidos con familiares de las estudiantes para explicarles los reglamentos las pautas de convivencia aspectos referidos a los aportes que dará la familia y bueno y conversando sobre los las posibles oportunidades de seguir avanzando y cuáles serían las exigencias del hogar en cuanto a la permanencia de los estudiantes aquí por ejemplo exigir que cada cada tantos meses traigan las calificaciones de los centros a los cuales concurren en el día de hoy hay confirmadas nueve alumnas nueve estudiantes que van a alojarse acá que van a concurrir a la escuela agraria al liceo número uno y que hacen magisterio ¿las inscripciones están cerradas para aquellos alumnos que quieran ingresar al lugar? no, no, no permanecen abiertas durante el mes de marzo así que estamos convocando a los que aún no se han inscrito que se acerquen y conversamos sobre las condiciones de ingresa ¿han venido los padres a esta reunión? sí, sí han venido los papás de las estudiantes que se alojan acá a la reunión y con ellos estamos conversando yo reitero mi agradecimiento a la intendencia departamental con respecto a los aportes referidos al cuidado de local a todo lo que respecta al edilicio y también los aportes para la alimentación de las jóvenes ahora estamos necesitando una computadora que veamos cómo podemos conseguirla estamos en eso conocemos ahora la cotización de las principales divisas al cierre de esta semana el dólar a la compra cotizó a 28 pesos a la venta 28,70 en baja con respecto a ayer el euro 33,65 33,65 perdón a la compra 36,35 a la venta manteniéndose igual que en la pasada jornada el real 7,91 9,11 aumentando el peso argentino 1,02 a la compra 1,72 a la venta la farmacia de turno en artigas hoy y mañana farmacia orandre ubicada en lecuadero y baldomir teléfono 477 230 66 el domingo farmacia zorrilla en lecuadero 821 en instantes volvemos con más información el área técnico racial del ministerio del interior realizó un taller para policías comunitarios sobre dos leyes una de estas la de género y la que prevé un cupo de 8% para el ingreso de afrodescendientes al estado son referentes de policía comunitaria y distintas dependencias muchos habían estado en el curso del año pasado en julio pero hoy abordamos específicamente la nueva ley de violencia de género y a su vez ahora nos estábamos entrando en la ley 19.122 que es la ley del cupo del 8% en lo educativo y en lo laboral para afrodescendientes y se dio una discusión muy interesante porque muchas veces se plantea la pregunta es que ¿era necesaria esta ley? sí, es necesaria desde el punto de vista que es una ley de discriminación positiva es una ley a término y es una ley donde debemos bregar toda la sociedad y todos los organismos por su difusión y además por la autoidentificación y la posibilidad de ingreso de ese 8% y también de velar una serie de incógnitas que a veces se hace la población en general por ejemplo el 8% que va a ser para afrodescendientes sin que cumplan los requisitos que se exigen para los cargos no, por supuesto que no van a cubrir todos los requisitos pero ese 8% está destinado a afrodescendientes y también estuvimos conversando mucho el tema de los dos aspectos esta ley implica toda una capacitación a funcionarios públicos de los entes encargados de implementar la ley y por el otro lado hay un consejo donde se está estudiando una ley educativa con una agenda de derechos humanos en relación a la ley hay muchas dudas por parte de los funcionarios de la interpretación de la misma si hay por eso esta ley va de la mano de la capacitación por ejemplo en este momento el Ministerio de Desarrollo Social ha conveniado con organizaciones Mundo Afro para capacitar a funcionarios que están encargados de implementar la ley ya se dieron cursos a OCE ante el Banco de Seguros que pasó un inconveniente ahora Jefatura al Correo Nacional a todos los organismos y como dije creo que en otra oportunidad el lunes está viniendo una delegación de Mundo Afro Montevideo porque próximamente va a haber un curso de funcionarios públicos acá en Artigas En las imágenes que veíamos en este reportaje veíamos al Ministro del Tribunal de Apelaciones al Doctor Luis Charles quien fue encargado de impartir esta actividad pero declinó realizar declaraciones con la prensa lo cual lamentamos porque bueno sabemos su conocimiento y su especialidad en la que trabaja y era importante tener sus declaraciones En otro tema momento de la unidad de deportes de la Intendencia de Artigas nos faltaba un reportaje más la unidad de deportes de la Intendencia de Artigas reacondiciona canchas de fútbol de instituciones deportivas locales Estamos ejecutando el trabajo que le habíamos prometido a la gente ya habíamos tenido un par de reuniones Valentina y Pablo dieron la autorización de que ya se podía ejecutar el trabajo bueno por suerte lo estamos ejecutando antes de tiempo porque se vienen los campeonatos y entonces casi todos los equipos están necesitando alguna restauración en la cancha y bueno lo estamos haciendo como habíamos prometido ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Primero la nivelación de cancha nivelación de cancha de limpiezas acá en la cancha de San Miguel vamos a ejecutar la cancha de Bavi también está pensado hacer una placita lo tuvimos hablando con Carolina Gómez la directora de deporte y bueno esperando nomás terminar estos trabajos para después porque nosotros diseñamos proyectamos y después ejecutamos los trabajos entonces todo premeditado y esto acá no se había previsto lo de la placita y dio una idea a la directora entonces nosotros vamos a plantear esa idea también a Valentina y a Pablo y si ellos dan la orden bueno vamos a ejecutar una placita también ¿La cancha de Bavi Fútbol no está construida? No, no la cancha de Bavi Fútbol todavía no es lo que ves vamos a hacer toda la limpieza vamos a dejar pronto ya para ejecutar la cancha porque lo único que hay que traer son los arcos un par de redes pelota y los niños a jugar ¿Después de esta cancha cuál otra se va a trabajar? Después de esta cancha acá vamos a salir creo que para el barrio sur tenemos que ejecutar una canchita y una placita en el barrio sur después nos vamos a la cancha de Artías y de la cancha de Artías vamos a salir a la cancha de Bellavista donde está empezando la Rambla Kennedy vamos a ir juntos avanzando con la Rambla y bueno ejecutando todas las canchas como eran antes antes el fútbol de Artías creo que llevaba mucho más gente estaba mucho mejor el piso del estadio porque se jugaban menos partidos ahí ahora el piso del estadio se está recuperando y queremos que los equipos jueguen en sus respectivas canchas como antes también ejecutamos la cancha de Pirata nos falta ejecutar solo la cancha de Bavi nada más y después ya tienen los postes pronto para colocar el Alambrado Olímpico y bueno y esperar nada más de que arranque el campeonato y nosotros ya tengamos la mitad de las canchas ejecutadas Conocemos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas el tiempo en Artigas se presenta caluroso con cielo algo nuboso la temperatura actual 28 grados los vientos soplan del sector este-sureste a 13 kilómetros en la hora la visibilidad 20 kilómetros la humedad 42% mañana el tiempo se presentará templado a muy caluroso con cielo claro y nuboso las extremas previstas la mínima 17 la máxima 35 grados cerramos esta semana de información y esta edición día a diario por supuesto que la reiteración de esta entrega la podrán ver el lunes a las 9.30 y a las 13 horas o de lo contrario en la página de Facebook de Artigas Televisión y en el canal de YouTube Artigas Televisión gracias por la atención dispensada será hasta el lunes buen fin de semana de Artigas Televisión de Artigas Televisión de Artigas Televisión de Artigas Televisión